Te acercas a su teleplane, pero no tanto. ¡Ay, nanita la ranita! ¿Estás enrojada? Sí. ¡Toma, Bulkin! ¡Toma, Bulkin! ¡Toma, Bulkin! ¡Toma, Bulkin! ¡Toma, Bulkin! Dices que está haciendo un gran trabajo y sus ataques se vuelven más extremos. ¡Hago lo mejor de mí! ¡Ajá! ¡Au! 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 Solo tienes un disparo. No sé, no tuve de ir. ¡Aaah! No puede ser, eso está difícil. ¡Uy, sí! ¡Qué difícil! ¡Banches! ¡Entrecí toda mi estabilidad! ¡Eh! ¡Eh, espera un momento! Mi momento favorito de MetaThor es cuando todo luce como que está en lo peor y posa dramáticamente. Como cuando está en un show de cocina y los huevos no están buenos. Mi momento favorito de MetaThor es cuando... Derrota a los villanos con una vuelta de tacones o algo así. Incluso si se supone que es un programa de preguntas. ¡No! ¡Qué asistente! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Solo es melodía o no? No te mueves No te mueves te acabo de decir No tiene nada que ver con guiarte pero... ¿Te gustaría ver un programa humano juntos? ¿Alguna vez? Se llama... Mew Mew Kissy Cutie ¿Si o no? ¿De verdad? Es tan genial, es mi show favorito Se trata sobre una chica humana llamada Mew Mew Y entonces eventualmente ella se da cuenta que sus orejas Y sus amigos es realmente conmovedor Ups, también suena raro Pero entonces para controlar las mentes de todos Ella besa a la gente y controla para... No recuerda nada después de que los beso Pero si ella... Entonces, quiero decir Eventualmente se da cuenta que controlar gente Ok wey, casi te he contado todo el show Creo que realmente te gustará Deberíamos verlo Después de que pase este momento Un tiro Sobre el video Eso creo que puede escuchar ¿Qué es smart? Es smart... ¿Qué es smart? ¿Qué era eso? No me acuerdo No estaba caminando Pero se estaba moviendo la banda Va a morir Ya tengo comida Te detienes al oler las flores El olor de araña Estoy lleno del aire Estoy lleno de determinación ¿Escuchaste lo que decían? Dicieron que un humano usaba una playera de rayas ¿Y qué pasaría por aquí? Escuché que odia las arañas Escuché que le encanta aplastarlas Escuché que les gusta arrancarle las piernas No, lo juro Escuché Que son bastante tacaños con su dinero ¿Piensas que tu gusto es muy refinado para nuestros postres? ¿No, querido? ¡Jijiji! ¡Oh, oh, oh! Estoy desacuerdo con eso Creo que tu gusto Es exactamente lo que necesita la próxima tanda Tu sabor ¡Muffet te atrapa! ¿Qué es esto? Es un delantal No tienes nada Le pagas 10 de oro Y Muffet reduce su ataque por este turno Uno de los que es tan azul, mi querido Creo que azul te va mejor Te está avisando Estamos atrapados en una extraña telaraña morada Es lo que sí Muffet Puedes pagar dinero Reduce su ataque este turno ¿Por qué eres tan pálido? Deberías estar orgulloso Todas las... Si eres un imbécil Es como agitarte o batallar, no sé Intenta sofrarte de la telaraña Pero Muffet se tapa la boca y se ríe de ti Orgulloso de que vas a hacer un delicioso pastel Otra vez Paras 80 de oro Eso es ataque ¿Dejarte ir? No seas tonto Huele como a telarañas Recién horneadas Oche, llanté dinero Tiene 38.8 de ataque Y 18.8 de defensa Si te invita a su... No sé qué Deberías hacerlo Tu alma va a hacer a cada araña muy feliz ¿Sirve una taza de araña? Ah, ya no Para 150 Y reduces su ataque por este turno Oh Mis modales Casi olvido introducirte a mi... Mascota Es hora del desayuno, ¿no? Diviértanse ustedes dos La erudita En el último Rápido No sé si gas Pagas 200 y reduces su ataque. La persona que nos advirtió sobre ti... Aprieta la telaraña a tu alrededor. No tengo 200. Vacías tus bolsillos, pero no tienes suficiente dinero. Moffet, baje el precio. Nos ofreció un montón de dinero por tu alma. ¿Te sirve una taza de arañas? Pagas 50 de oro y ves a su ataque. Tienen una sonrisa tan linda ahí. Me encanta la canción de Moffet. Es guay tú. Hace una danza sincronizada con las otras arañas. Vacías tus bolsillos, pero no tienes suficiente dinero. Así que baja el precio. Es raro, pero... Creo que los vi en las sombras cambiando formas. ¿Ya? 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 ¿Es hora del almuerzo, no? Olvidé alimentar a mi mascota. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Apérate! ¡Apérate! ¡Ayúdame! ¡Jesús! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedo! ¡Baja! Vacías tus bolsillos, pero no tienes suficiente dinero. Así que baja el precio. Con ese dinero, las hormigas... Las hormigas. Las arañas... El clan de arañas por fin podrá estar reunido. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¿Sabes cómo siempre funciona esta vez? ¡Muy bien! Pero no siempre funciona. ¡No! Sigues paseando tus bolsillos, pero no es suficiente. ¿No has escuchado? Las arañas han estado atrapadas en las ruinas por generaciones. ¡Oh! ¡No voy a morir! ¡Es el dinero! ¡Au! ¡Ach! 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 Pagas 3 de oro y reduce su ataque por este turno. Incluso si están bajo una puerta, el frío fatal de Snowdin es impasable. Ah, se refiere a los que están en las ruinas. ¡Ay, mamá! ¡No manches, ya! No tienes suficiente dinero. Pero con el dinero de tu alma, seremos capaces de rentar una limosina con termostato. Pobre sujeto. Game over. No puedes rendirte aún. ¡Ah! ¡Ah, me llevo manos ahí! Mantente interminado. Me he acordado, me he acordado mucho. ¡No manches, como lo voy a hacer para pasar ese muro araña! No sé. Espera. ¿Puedo comprarle algo? A ver, voy a ver si puedo comprarle algo. No sé, seguro que pueda regresarme. Toda. ¡Ah, no está! ¡Ah! ¡Ah, no está! No tiene suficiente dinero. Tal vez debiste comprar una dona al principio del juego. ¿Compré una dona al principio del juego? Pero ya te la comiste. No hay nadie en la transmisión. No hay nadie comentando ni nada que tuviste. Un fastidioso humano que ve las arañas. Moffet, te atrapa. No es cierto, no es cierto. Creo que voy a atacar. Sí, claro. No hay nadie en la transmisión. 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 ¡Vamos! Sí, 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 sí Nos ofreció un montón de dinero Hay una sonrisa tan linda y... Es extraño, pero juro que los vi a las sombras... ¿Cambiando de forma? ¡No más, Muffet! ¡Ayúdame! ¡No rompas más! ¡Tres! ¡Ajú! ¡Uaj! ¡Ajú! ¡Casi! El plan de las arañas Podría estar reunido El plan de las arañas Con el dinero de tu alma Pudimos rentar una limosina Con calentación ¡Vamos! ¡Vamos! No manches, ya no vayamos Con todos los restos Podríamos tener unas buenas vacaciones O incluso construir Un campo de béisbol para arañas No puedes rendirte ¡Mantente determinado! Parece que el señor Has encontrado con Lo más difícil en el mundo Te sube la defensa Y recupera uno de vida Uno que otro turno De vez en cuando Ok, ya tienes más ¿Qué falta para mí? ¿Quién fastidió a este negro? ¿Quién no pasa a esta pelina? ¡Eh! Ahí tienes un nuevo seguidor, ¿no? Sí, pero no sé quién es ¿Quién fue el nuevo seguidor? ¡Coméntenos! ¡Oh, no! ¡Maldita sea! Parece que el señor Ha encontrado con su pelea Más difícil hasta ahora Con el peor enemigo Con el maestro Con el maestro Ahora la Marina Por favor, déjenme en paz ¡Suscríbete al canal! 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 You're gonna die Cry, cry, cry So sad is happy Happening Tan triste Pero este sujeto está viendo su celular Le vale el juego Tan triste que vayas al calabozo Le vale, le vale Este sujeto le vale todo Bueno Adiós No manches, otra vez aquí Oh no ¿Qué debería hacer? Mi amor Ha sido mandado hacia el calabozo Oh no Esperen un momento No 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 Gracias. 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 Que seguramente mi amor perecerá. ¡Oh, Dios mío, ten piedad! El horrible acertijo de las maldosas de colores. Cada color tiene su propia sadística función. Por ejemplo, las verdes hacen un sonido y entonces debes pelear un monstruo. Las rojas, de hecho, espera un segundo. ¿No bien habíamos visto este acertijo hace como mil cuartos? ¡Es cierto! Recuerdas todas las reglas, ¿no? ¡Gradioso! ¿Por qué entonces no te haré perder tu tiempo repitiéndolas? ¡Oh, y mejor te apuras! Porque si no lo haces en 30 segundos, serás incinerado por estas llamas. ¡Mi pobre amor! ¡Estoy tan lleno de lástima! ¡No puedo dejar de reír! ¡Buena suerte, cariño! ¡Oh, mi amor! ¡La esperanza! ¡Estoy tan lleno de los pies! ¡Estoy tan lleno de los huevos! ¡Eres tan lleno de los huevos! ¡Eres tan lleno de los huevos! ¡Vamos mucho viven! ¡Suscríbete! ¡Vamos mucho! ¡Eres tan lleno de los huevos! Oh, lo siento tanto Parece que te hayas quedado sin tiempo ¡Oh, no! Aquí vienen las llamas, cariño Se están acercando ¡Acercándose, Dios! ¡En cualquier minuto! Robótica Una tos robótica ¡Cuidado, yo te salvaré! Estoy hackeando el Firewall Justo ahora ¡Oh, no! ¿Cómo pudo pasar esto? Engañado otra vez por la brillante Doctora Alphys ¡That's right! Eso es Vamos, Metatón Ríndete de una vez Jamás serás capaz de derrotarnos No, mientras trabajemos juntos Todo un acertijo es... está terminado Así que vete a casa y déjanos solos ¿Acertijo? ¿Terminado? Alphys, cariño ¿De qué estás hablando? ¿Olvidaste lo que hacían las casillas verdes? Hacen un sonido y entonces tienes que pelear con un monstruo Bueno, cariño, ese monstruo es yo Soy yo Oh, Metatón ataca otra vez Pues gritar o checar Aún se hace... aún es invulnerable a los ataques Esto es, cariño ¡Di adiós! ¿Es tu teléfono? Mejor contestas Esto parece malo, pero no te preocupes Hay una última cosa que instala en tu teléfono ¿Ves ese botón amarillo? Ve al teléfono... Ve al menú de actuar y presionarlo Presionas el botón amarillo y el teléfono resuena Con la presencia de Metatón Oh, ese brillo amarillo Oh, ¿qué está pasando? Ahora presiona Z Z ¡Z! ¡Oh! ¡Ahora de perro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me has derrotado! ¿Cómo puede ser esto? ¡Eres más fuerte de lo que creía, etcétera! ¡Adiós! Parece que no has derrotado Hiciste un gran trabajo ahí afuera Todo gracias a... Ah, no, ese eres tú Todo gracias a ti ¿Qué? Oh, no, quiero decir Tú eres el que estaba haciendo todo Bastante cool Yo solo escribí unos programas tontos Para tu teléfono Ahm Ahm Ey Esto puede sonar extraño, pero Puedo decirte algo Antes de conocerte Yo realmente No me agradaba mucho a mí misma Por un largo tiempo Me sentí como un fracaso Como que no podía hacer nada sin Sin terminar decepcionando a todos Pero Guiarte Me ha hecho sentir Mucho mejor sobre mí misma Así que Gracias por dejarme ayudarte Ok Como sea Casi estamos en el núcleo O sea, no hay que pasar el resort de MTT Vamos A que vemos esto Ok ¿Resort? Sí, es como un hotel Vamos a hacer los nueve creams Ajá Hey, eres tú otra vez El negocio le estás yendo excelente aquí Estos dos tipos Se comieron todo mi helado Así que no tengo nada Lo siento Espera Aún tengo algo para ti Gracias